Yajaira y listas he according y la deje no no es como tu quieras te vi que pena pero es a mi manera y le dije no no es como tu quieras voy a ponerte en la lista de espera ahora síntate Quédate esperando haga caña como que tú no arroso un plato de mi facencia tú te estabas aprovechando plus me fallaste tu juego ha terminado anymore ya no soy tuya kitate ya de la cabeza que soy tuya ya no más ya no soy tuya kitate ya de la cabeza que soy tuya Y le dije no, no es como tú quieras Baby qué pena pero es a mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby qué pena pero es a mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Adiós Sergio Vete bien lejos porque ya no te quiero ver Sigue tu viaje con otra mujer Que yo sigo en la mía Olor a Chanel Que yo muy tarde para casarte Yo te bloqueo de mi vida a toda hora Lo que me decís aquí en ti te jodas Esto se acabó Ya no creo en el amor Sin ti yo soy la ganadora Y le dije no No es como tú quieras Baby que pena pero esa es mi manera Y le dije no No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no No es como tú quieras Baby que pena pero esa es mi manera Y le dije no No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no Y le dije no Que conmigo no, 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 no Y le dije no Te puse en una lista de espera Ahora la que manda soy yo Y le dije no No te necesito, sigue tu camino De que haya tu piel mi cuerpo borró Oh, 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 oh Que rico Y le dije no Delio, el mago de hoy Y le dije no Y le dije no